Yo me enamoré Todo es mala suerte de una muchachita Y yo voy a volver porque ella esta sola Y el hombre cobarde no sube a la gloria El hombre cobarde Dice de Rivera De este corazón Dice de Rivera De este corazón Y así me grabaron Los llanto de Ramón Y así me grabaron Los llanto de Ramón Los llanto de Ramón Y así me grabaron Ahí llegó Peña Dice de Rivera Dice de Rivera Esa es la verdad Esa muchachita No me quería más Esa muchachita No me quería más No me quería más Esa muchachita Y yo voy a volver porque ella esta sola Y yo voy a volver porque ella esta sola Y el hombre cobarde no sube a la gloria Y el hombre cobarde no sube a la gloria 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 El hombre cobarde